Hoy vamos a hablar de una película muy diferente a lo que están acostumbrados a ver en mi canal, ya que estamos hablando de una obra que pertenece a un momento muy concreto. Y ahora les diré por qué me tomo la molestia de hablar sobre esta película. Y es porque tras volverla a ver en tiempos recientes, me doy cuenta de un discurso en ella que claramente no había captado al ser pequeño. Y más que todo me refiero a ese significado que adquiere cuando tú ya tienes cierta edad. Vamos a ver, yo estoy seguro que la gran mayoría de mi audiencia son personas que están cerca de la universidad o ya son universitarios, por no decir algunos que ya hayan pasado por ella. Y estoy seguro que muchos de ustedes, por no decir que todos, saben de ese temor que es decepcionar a tus padres. Saben de la presión que es entrar a una universidad y de procurar mantener un promedio, de sobresalir de que las cosas te salgan bien. Todo eso hace parte de un periodo que si bien nos ayuda a formarnos de forma profesional, no quita el hecho de que es un periodo lleno de presiones, de preocupaciones, de un montón de cosas que se te vienen a la mente, desde temores al futuro, desde cuestiones personales, sentimentales, etc. Esta película habla justamente de eso. Y si bien tiene algunos momentos de humor realmente estúpidos como estos, ¡Pregúntenme por mi salchicha! El mensaje sin embargo sigue estando ahí. Hay detalles de los que no quiero hablar, como pueden ser el villano, ya que sencillamente está como un obstáculo para el protagonista. Pero en cuanto a lo que quiero hablar, es sobre la historia de Bart, nuestro protagonista, el cual no logra entrar a la universidad. Él siente que es una carga para sus padres, sabe que los ha decepcionado y es algo muy complicado de afrontar, es algo que realmente pesa bastante. Por lo que lo primero que él piensa es ser una forma de contentar a sus padres, de decirles, pude entrar a una universidad. Y claro que para eso, pues, la opción que se le ocurre es crear una universidad. Espera, ¿Instituto Tecnológico South Harmon? Sí. Bart, ¿no te fijaste en las iniciales? Dice basura. ¿No lo leíste? Aquí es donde empieza todo el desmadre de la película. Pero quiero que tengan muy presente que todo esto sucede sencillamente porque él no quiere decepcionar a sus padres. Esa motivación tan humana y tan real es algo que me gusta destacar de esta película. Junto con sus amigos, que también fueron rechazados de otras universidades, logran conseguirse un establecimiento psiquiátrico abandonado, el cual lo limpian, lo remodelan y lo adaptan para que parezca una universidad. El problema es que hay personas, igualmente rechazadas en todo el estado, que se dan cuenta de esa oportunidad, de esa universidad que les tiene las puertas abiertas y toda esa gente va allá. Estamos hablando de todas las personas rechazadas, de todos aquellos que buscan una oportunidad, buscan algo en la vida. Y aquí es donde sigue ese discurso de la película en cuanto a que o sigues tus sueños o te consigues un buen empleo. Eso es a lo que nos tiene adoctrinados la sociedad y lamentablemente es como funcionan las cosas. Muchos de nosotros de pequeños hemos soñado con X cantidad de fantasías que nos hubiese encantado realizar. No sé, como ser un astronauta, una estrella de rock o cualquier cosa que se les venga a la mente. Pero que en determinado momento de nuestras vidas nos topamos contra una pared de golpe y nos dicen, no, tú tienes que hacer esto si quieres conseguir dinero, quieres comer y quieres pagar una renta. Y aquí pues se trata eso. Son individuos que se les da la oportunidad de seguir sus sueños. Y si bien se le puede criticar a la película de que, como está estructurado de esa manera, no es del todo viable, ya que son personas que una vez se les suelten en la sociedad, pues no van a conseguir un empleo y pues se van a joder. Sí que puedo respetar y me gusta ese sentimiento de esperanza. Otras cosas a destacar es que, pues, es una película de mediados del 2000, por lo que digamos que cuenta con ciertos esquemas o mejor dicho ciertos elementos muy comunes de la época. Oye, disculpa, pero es mi teléfono. Aunque este tipo está adelantado unos 10 años. Podríamos tener una batalla real. Y aparte de eso, la música implementada es un plus desde lo personal. Conforme todo se va desarrollando, nuestros antagonistas se dan cuenta de que esa universidad es falsa y les demandan. Y todos van a juicio a ver qué carajo va a pasar ahora. Y se les da la oportunidad de defender su universidad, de defender sus sueños. ¿Por qué no podemos coexistir? Ustedes quédense con sus normas, reglas, su estructura y sus blancas torres. Y déjenos ser a nuestro modo. ¿Por qué tenemos que hacer lo que ustedes quieren? Y pese que en la película se plantea de una forma un poco, si bien no exagerada, sí algo fantasiosa, ya que dar un discurso de esa manera en un tribunal, no te garantizaría que las cosas salgan bien como si sucede acá. Porque somos basura ahora y seremos basura para siempre. Y nada de lo que puedan hacer o decir o sellar podrá quitárnoslo, así que háganlo. Sí que te planteé algunos debates que son un poco delicados y es por lo que les digo antes. Son individuos que buscan un lugar en la sociedad. No quieren conformarse con un trabajo de mierda, no quieren terminar en un McDonald's. Quieren hacer algo que les guste y la sociedad no se los permite. Yo sé que este video es realmente muy diferente a lo que están acostumbrados, sino que en ocasiones me da por mostrarles ese tipo de cosas, como para decirles, en este tipo de películas que solemos asociar con humor payaso, con tonterías, resulta que hay una parte, hay un lado de la moneda que nunca vemos, que está ahí, y que coño te pega muy feo. Entonces aquellas personas que quieran darle una oportunidad, por favor, véanla y díganme desde sus experiencias qué les pareció. Y por favor siéntanse más que libres de dejar todo lo que quieran en la parte de abajo en los comentarios. Sin más que mencionar, nos vemos en la próxima, y cuídense. Te lo dije.